Y aunque el pasado sea bueno, si hablas de él, si vives de él, tu futuro se va a ver afectado. Muévete hacia adelante, muévete hacia el futuro. Hay tantas cosas que podemos decir en la palabra, Filipenses capítulo 3, un verso clásico, el verso 13 al verso 14. Olvídate de todo lo que pasó, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me extiendo hacia adelante, decía el apóstol Pablo. Isaías 43, el verso 18 al verso 19, estoy buscándolo aquí en mi Biblia. Isaías 43, verso 18 al 19, dice, No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Esa es una pregunta, ¿no la puedes conocer? Dios dice, ¿sabes qué? No te acuerdes de las cosas pasadas, no te acuerdes del ayer, no te acuerdes de lo que ocurrió. No podemos emprender y alcanzar cosas grandes en nuestra vida, en el área económica, mientras lo único que recordamos son los errores de ayer, los problemas del pasado, las malas decisiones que tomamos en el ayer. Y si recordamos los eventos del ayer, nunca podremos enfocarnos y enfocar la energía, la fuerza, la unción, el poder, la fe, para nosotros trabajar por la promesa y el futuro que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y aunque el pasado sea bueno, si hablas de él, si vives de él, tu futuro se va a ver afectado. Yo creo que hay dos niveles de tu pasado. Está el mal pasado, que lo recuerdas como quiera, como si fuera bueno, y está el buen pasado que te detiene para el mejor futuro que Dios tiene para ti. ¿Qué usted quiso decir con eso? Mira, por ejemplo, el pueblo de Israel en el desierto recordaron el mal pasado que tuvieron como si hubiera sido algo bueno. Bueno, recuerda que cuando están frente a la tierra prometida, ellos comienzan a recordar en Egipto comíamos pescado de balde. En Egipto teníamos por lo menos este tipo de comida. Aquello, hermanos, no era bueno. Aquel pasado no era bueno. Ellos eran esclavos. Aquella comida no era la mejor, ni era la que Dios tenía para ellos en este tiempo. Pero el mal pasado lo recordaron como bueno y lo enfatizaron tanto en su mente que cancelaron el potencial que tenían de entrar en lo nuevo que Dios tenía para su vida. Ahora, eso es cuando nosotros recordamos el mal pasado como bueno. Ahora, hay otro también que yo creo que a veces es un poquito más peligroso y es cuando lo bueno del pasado lo consideramos como lo más grande y lo mejor que pudimos tener. Es la persona que siempre está recordando las victorias pasadas, las victorias pasadas, las victorias pasadas, lo que logró, lo que vivió, lo que hizo. Y hermanos, tenemos que estar agradecidos, tenemos que darle gracias a Dios, tenemos que usar gracias y darle gracias a Dios por lo que pasó, por lo que ocurrió, por lo que sucedió. Pero tenemos que saber que hay algo mejor que Dios tiene para nuestra vida. La Biblia dice claramente que nosotros vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, que nuestra luz tiene que ir como la mañana que va creciendo poco a poco, que comienza con nada, está todo oscuro y comienza a salir ese rayito de sol poquito a poco hasta que el día alumbra completo. Por lo tanto, tienes que mirar hacia el mañana, hacia el futuro que Dios tiene para ti. Óigalo bien en el día de hoy, muévete hacia adelante, muévete hacia el futuro. Hay tantas cosas que podemos decir en la palabra, Filipenses capítulo 3, un verso clásico, el verso 13 al verso 14. Entonces, olvídate de todo lo que pasó, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, decía el apóstol Pablo, hacia la meta del supremo llamamiento. Me olvido de lo que quedó atrás, me olvido de la gloria pasada, me olvido del mal pasado, que a veces trato de hacerlo como bueno para justificar lo que estoy viviendo o mis malas decisiones en el día de hoy y me enfoco en todo lo bueno que Dios tiene para mi vida y me enfoco en toda la grandeza que Dios tiene para mí y me enfoco en el futuro glorioso que Dios tiene para mí, para mi familia, para mis hijos, para mi mañana. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo en el día de hoy. Eso es lo que Dios quiere que tú entiendas, eso es lo que Dios quiere que tú visualices, eso es lo que Dios quiere que tú puedas comprender en esta hora para que puedas alcanzar lo que Dios te ha prometido. Hoy es día de decidir y decir, ¿sabes qué? Me voy a olvidar del ayer y me voy a enfocar en todo lo que Dios tiene para tu vida. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, te vas a dar cuenta que hay un montón de personas que lograron hacer esto. Una es una dama que se llama Ruth, ¿te acuerdas? Esta mujer, ella queda viuda, su suegra queda viuda, no tenía ningún tipo de posibilidades en el lugar en el que estaban, tenían que decidir o volvía a su tierra de donde ella había nacido o caminaba hacia el futuro glorioso que Dios tenía para ella en el futuro, en el mañana. Y era una decisión complicada porque aún naturalmente en el futuro, su suegra no podía ofrecerle absolutamente nada. Ella, su suegra, le dijo, no hay nada que yo te pueda ofrecer cuando caminemos hacia adelante, no hay nada que yo te pueda ofrecer cuando salgamos hacia el futuro, allá hay que ver qué va a pasar, allá hay que ver qué va a ocurrir, allá hay que ver qué va a suceder. Pero, ¿qué ocurre? Cuando ella decide, renuncio a mi pasado, yo no vuelvo atrás, yo no vuelvo al ayer, ok, puede ser que mi futuro todavía sea incierto, pero ya yo sé lo que tengo en el pasado y no quiero lo que tengo en el pasado, que eso es lo que mucha gente no entiende. Quizás tu futuro es incierto porque no sabes totalmente lo que va a ocurrir, no sabes totalmente lo que va a pasar, no sabes totalmente, no tienes todo claro, pero sabes lo que hay en tu pasado. Y si saliste de tu pasado, ¿por qué volver a lo que ya tú sabes y no arriesgarte a caminar hacia el futuro que Dios tiene para tu vida y no arriesgarte hacia el futuro que Dios tiene para ti y no arriesgarte hacia el mañana que Dios tiene para ti? Esa es la clave en el día de hoy, donde tú puedas enfocarte hacia ese mañana glorioso que Dios tiene para tu vida. Comienza a enfocarte en el día de hoy, en lo que Dios va a hacer, comienza a enfocarte en lo que Dios va a mostrarte, la promesa de Dios que se va a cumplir y te vas a dar cuenta que vas a comenzar a desprenderte de ese pasado, de todo eso que te ha atado. Ahora, oiga bien, quiero rápidamente ir cerrando en el poco tiempo que me queda algunas ideas que quiero que entiendas acerca de cómo poder cancelar tu pasado, qué cosas tienes que hacer para que tu pasado realmente quede atrás y te puedas mover hacia el futuro que Dios tiene para ti. Créeme cuando te digo que esto va a impactar tus finanzas y tu vida empresarial. Número uno, nuestra dependencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien te va a revelar el futuro que Dios tiene para ti. El Espíritu Santo es quien te va a guiar a ese futuro. Por eso es que tienes que crear esa relación con el Espíritu Santo. El mismo Jesús nos dijo que Él es el que nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Él es el consolador. Él es el que va a abrir tu conciencia, tu corazón, tu mente, tus pensamientos y va a poner los pensamientos de Dios en tu vida y te va a proyectar hacia el mañana. Así que si tú quieres olvidarte de tu pasado, comienza a tener una relación con el Espíritu Santo. Número uno. Número dos, no toleres tus circunstancias negativas presentes. En otras palabras, no te acomodes. Cuando una persona comienza a acomodarse, a tolerar lo que está viviendo, nada en el futuro bueno comienza a ocurrir. Pero cuando tú comienzas a ser intolerante con tu presente, con las circunstancias, de ahí comienza la semilla, de ahí comienza el momento para que entonces tu futuro se comience a manifestar, para que puedas ver entonces la gloria de Dios en tu vida. Así que no te acomodes al presente que tienes en el día de hoy. Número tres, recuerda que tus palabras son poderosas y tus palabras imparten vida o imparten muerte. Por lo tanto, si yo hablo de mi pasado, si yo hablo de mi ayer, te pregunto en el día de hoy, ¿de qué vas a estar hablando? Vas a estar hablando de algo que está muerto, de algo que ya no puedes hacer nada con eso. Por lo tanto, mientras en tus palabras, tus conversaciones sean todo del pasado, vas a tratar de darle vida a algo que Dios quiere que esté muerto. Comienza a hablar del futuro porque en el futuro es que hay vida para ti. Y por último, prepárate para que no todos los que están contigo en el día de hoy, entren contigo en el futuro. Hay gente de tu pasado y se tienen que quedar en tu pasado. Hay gente de tu ayer y se tienen que quedar en el ayer. Hay gente que no va a entrar contigo en lo que Dios tiene para tu vida. Así que muévete hacia el futuro glorioso que Dios tiene para ti. En los pocos minutos que me quedan en el día de hoy, quiero hacer varias oraciones. La más importante. Amigo, todo lo que he hablado y lo que hablamos en estos grupos de emprendedores y de empresarios, nada de esto tiene valor y tiene sentido si tú no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Es bien importante que entiendas en el día de hoy que necesitas conocerle, tener una relación con Él, que le entregues tu vida al Señor. Padre, mira a todos aquellos que hoy deciden comenzar de nuevo, todos aquellos que hoy deciden que sus vidas serán transformadas y cambiadas en el nombre poderoso de Jesús. Te pido por el poder de tu palabra que hoy puedan tener esa experiencia contigo y que tú le puedas dar la victoria que ellos están esperando. Padre, gracias porque en el nombre poderoso de Jesús, así lo creemos. Hecho en el nombre de Jesús. Amén. Espero saber de ti. Vuelve hoy. Quiero orar hoy para creerle a Dios contigo que en el nombre de Jesús, tu pasado queda enterrado y que hay un nuevo futuro económico para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy enterramos por fe nuestro pasado. Hoy enterramos por fe nuestro ayer y yo te pido por el poder de tu palabra que tus hijos puedan ver un futuro nuevo glorioso para ellos. Que en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, sus vidas sean transformadas, cambiadas, renovadas por el poder del Espíritu Santo. Mi Señor, así lo creemos hecho. Y mira todo sembrador ofrendante de nuestro ministerio, yo te pido que haya multiplicación, aumento y crecimiento en sus vidas y que cada semilla que ellos siembren sea multiplicada en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así lo creo hecho. Espero saber de ti. Eres más que bendecido y bendecida en el nombre de Jesús. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!